¡Hala! Venga, vámonos. ¡Uhhh! Solo queda 5 minutillos. No pasa nada, no pasa nada. Hay tiempo de liarla. Kiko por ahí, que alguien me lo coja. ¡Fuera! Me curo, me curo y... No, algo como que no me has visto. ¿Por qué no me has visto? ¿Verdad que no me has visto? ¡Ay! Pues sí que me había visto. Yo también te he visto. ¡Mierda! Yo también. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. A ver un poco de caña. Venga, este por ahí, cógemelo. ¿Por aquí nadie? ¿Por aquí nadie? ¿Por aquí nadie? ¿En serio? ¿Really? Vale, me ha visto, me ha visto, me ha visto. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Gracias! ¡Uh! Y el otro ahí. Vamos, venga, venga, que estás ahí esperando con ganas cogerme este Kiko. ¿Verdad que sí? ¡Cógemelo, cógemelo, cógemelo! ¡Dame, tío! ¡Qué mal lo he tirado ahí, para arriba! ¡No! ¿Ha muerto? No, no ha muerto. Está aquí. ¡De aquí! ¡Quita, hombre! ¡Quita, quita! ¡Quita, bicho, hombre! ¿Será campero el hombre? Así me gusta. ¡Fuera! ¡Eso, la FUG! ¡La FUG, el FUG! ¡Eso! ¿Vuelen por aquí? ¿Vuelen por aquí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Cuándo me viene? No tengo sprint, no tengo sprint, así que recarga, recarga, recarga. ¡Mierda, mierda, mierda, mira! ¡Uh! ¡Qué bueno el compañero! ¡Y este y yo! No es fastidio, es que hay gente ahí apalancada al fondo. Vamos, venga, dale wey. A ver, para que estalle al fondo, un regalito va a Yalven. Venga, cógemelo. No tengo, también está mal, ¿entendés? Para refrescarte las ideas de esa cabeza que te haga pum, pum. Toma. Por si acaso, a rematarlo. ¡Cuño, cuño, cuño, cuño! ¡Dame! Tengo que bajar la sensibilidad a esto. No pasa nada. A ver, ahí, cógeme eso, venga. No me seas campero y cógemelo. Ah, sí me gusta, gracias. No, no, el cachillo me está confundiendo, he intentado sacar el pack. Déjame sacar el pack a este, déjame, déjame, déjame ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gusto me he quedado! ¡Ay! Fíjate que quería repetir eso. Vale. Mira, si ya se ha tocado con buen humor. Ahí, ahí. ¡Eh! 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 ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Arr! ¡Vámonos, venga! ¡Lol! ¡Mierda! ¡Que me la lian! ¡Que me la lian! ¡Que me la lian! ¡Que me la lian! ¡No! ¡Que me le ponen! ¡Con problema de nada, joder! ¡I believe I can fly! ¡No! ¡Uy! ¿Pero qué cojones están escribiendo en el chat? ¡Tío, la gente está pirada! ¿Pero qué se escriben ahí, que se han fumado? ¡Tú dale, tú dale! A ver Kiko por aquí, Kiko por allá ¡Cógemelo! nada tu, que no cobro por cogerlo mira, mira, tienes ahí déjame un un poco de suerte por aquí, por ahora, ¿no? y este, uuuh, no lo veía, madre mía ese está ya apalancado al fondo de todo este es más aburrido, pobre cógeme eso, bueno, fue complicado pasa tu hombre y yo no, no oye, quería darle un calabrazo afuera what, se me arrastraba y sigue ahí el hombre este, madre de dios ay parece que este castigón ahí en el rincón a ver no es fácil que encima es él haciendo la no, no madre mía, cinco es nada de pasar madre de dios no, no, la de humo, no la de humo, no me cago en la leche no pasa nada va ahora ahora hay otro no ahora fuera ya me viene el ron ya es mío, Willy a ver a ver no, Kiko no no, creo que da a nadie, pero lol ¿en serio? hola y encima primeros de equipo what, you kill me, nigga lol ¿qué cojones ha sido esto? pero que leches aunque el disfraz me encanta más azul así, así de papá no el azul toma ya madre mía pues nada chicos hasta aquí este vídeo de hoy una partida un poco rara pero espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chau chau